Bueno, vamos a iniciar nuestra clase y... ¿Qué manda? Sofía, dígame. ¿Que sí? Ah, bueno, pero ahí está Raquelita. Raquelita ya escuchó, entonces, por si se pueden contactar, por favor, Raquel y Sofía y no sé quién más es, la otra persona, pero ahí está. Bueno, Camila. Entonces, ahí está Raquelita, ya escuchó, entonces, si se pueden contactar, por favor, vean, organizan una reunión y la publican en clase. Vale, muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase y le vamos a cantar, por favor, apaguen su micrófono, solo yo voy a cantar y ustedes hacen las mueves. A Diego Marcos, active su cámara, por favor, Diego. Y Lucía. Sí, no le aparece, le aparece solo el icono. Vale, entonces, pues, a la una, ahí está. Lucía sí está por aquí, pero a Diego Marcos no lo ve. A las dos y a las tres. Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Diego Marcos y Lucy, Happy Verde y Tuyo, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, creo yo que tienen. Diez añitos, ¿sí? No, once, nueve. Ah, once, muy bien. Y Lucy, Lucy, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos va a cumplir? ¿O cuántos cumplió? Once. Once también. Ah, va, muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a realizar es lo siguiente, en su cuaderno va a escribir cuestionario. En su cuadernito de ciencias sociales, con lapicero, por favor, lapicero de color negro, cuestionario. Va. Exacto, con el cuaderno. Cuestionario. Hay que escribir en el cuaderno el cuestionario y mejor si escriben la fecha, hoy es siete del nueve. Sí, por favor apaguen sus micrófonos porque se escucha mucha interrupción. Bueno, cuestionario instrucciones, copiar en su cuaderno las siguientes preguntas y responderlas correctamente, trabajar con letra cursiva. Ajá, es lo que acabo de subir a la plataforma. Ajá, es lo que acabo de subir a la plataforma. Bueno, no quiero colores que no quiero colores que no sean los colores que les estoy indicando. Si usted se sabe la respuesta, de una vez escriban. Si usted se sabe la respuesta, de una vez escriban. ¿Qué páginas vamos a utilizar? Ahí está en la pantalla, vean su pantalla. ¿Qué páginas posiblemente? Encuentre usted la respuesta. Es en de las, de la independencia. Entonces, de la página 382 a la página 387. Ahí están las respuestas. Buenos días. Entonces, vamos viendo, pues. Vayan copiando. Por favor, sin faltas de ortografía. Todo como está en su documento. Son ocho preguntas que usted tiene que copiar e ir resolviendo. Si no se sabe aún la respuesta, entonces copia, deja por lo menos dos líneas y copia la siguiente. Y luego busca respuestas. Pero al finalizar, ahorita no. Ahorita cada quien va a trabajar solo. Cuando ya todos terminen, vamos a revisar respuestas. Pero ahorita no. Ahorita cada quien busca su respuesta y escribe su respuesta. Y si por casualidad se equivocó y escribió una respuesta incorrecta, entonces lo que va a hacer es que la coloca entre paréntesis o guiones y la corrige. Pero ahorita no. Ahorita cada quien va a buscar su respuesta correcta. De la página 382 a la 387. Ahí posiblemente hay respuestas. Entonces tiene que leer. ¿Será que puedo? Voy a bajar un poquito Creo que me fui mucho Vamos a ver De las 5 Solo ahí me pasas De las 5 a la 6, 7 y 8 ¿Ya todos van por ahí? ¿O dejo un ratito de la 1 a la 5? ¿Y de la 1 a la 5? Lo voy a dejar de la 1 a la 5 Y de ahí le voy a ir La 5 dice ¿Cuál es uno de los factores internos Que influyó en la independencia? Ahí hay 3 Pero solamente necesito que coloque 1 ¿Cuál es uno de los factores internos Que influyó en la independencia? De la página 382 a la 387 Ahí posiblemente puede encontrar respuestas ¿Sí? No necesariamente Le estoy diciendo en dónde están Además ya tendría que saber Cuáles son las respuestas Porque este tema Lo hemos visto En repetidas ocasiones Si ya copió De la 1 a la 5 Responda Y mientras Bajo hasta la 8 ¿Sí? Hay micrófonos ¿Sí? ¿Quién se va a estar ahí? ¿Ves? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda Chava? ¿Va a subir? ¿Va a subir la tarea en clase? Sí, la tarea ya está en clase. Ya aparece ahí Chava. Bueno, entonces yo creo que ya la mayoría copió. Entonces ahora voy a colocar las 5, 6, 7 y 8. La número 6 dice, ¿en dónde nació Francisco Morazán? ¿Qué originó el fracaso de la Federación Centroamericana? ¿Y qué grupo predominaba en los países de Centroamérica que contaba con el apoyo de la Iglesia Católica? Si no copió, espere que vuelva a regresar a las preguntas que le hacen falta. Deja el espacio y copia abajo. ¿Sí? Vamos apurándonos chicos porque faltan 14 minutos y en esos 14 minutos usted tiene que tener todas las respuestas de su cuestionario. Vaya buscando respuestas. ¿Cuál es la número 2? La número 2 dice, ¿quién fue el presidente de la Federación Centroamericana? Yo les puedo decir las preguntas o respuestas, ¿no? Respuestas tienen que buscar ustedes. Y hasta de último vamos a comparar. Páginas 382. Alán, 387. Posiblemente ahí va a encontrar respuestas. De la 382 a la 387. Ajá. ¿Qué cosa? 5 y 6. Ahí está. Solo son 8 preguntas. Ajá. Solo son 8 preguntas. Por eso el cuestionario tiene un valor de 8 puntos. ¿Sí? No. No. Sí. No. 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 Número 3 Muy bien Recuérdese que estamos hablando de la independencia este año, el 15 de septiembre se cumple 199 años de la independencia de Centroamérica en este caso de nuestro país, Guatemala y aunque va a ser un poco difícil porque no vamos a tener las mismas actividades pues gracias a Dios tenemos vida, salud y todo lo necesario para poder sentirnos felices y orgullosos de ser guatemaltecos Ay, qué triste pero no se pudo Vamos trabajando quedan 10 minutos ¿Qué manda? ¿Qué manda? La número 4 La número 4 es cuál era la función de la real audiencia cuál era la función de la real audiencia esa está en la página 380 ahí están las respuestas porque esa respuesta nosotros las escribimos en esa página pero también podrían estar en la página 378 y 379 entonces aquí le vamos a agregar la página 380 también podría la respuesta No falta la 8 Ahorita voy a bajar o voy a subir más bien Bueno, ahí está 79 Sí puede colocar lo que está en la página 379 solo que no se les olvide de que no es solo de copiar tienen ustedes que ir reflexionando y haciendo las cosas no es solo de venir y copiar y copiar y copiar porque no estamos teniendo un aprendizaje significativo sino que solamente estamos transcribiendo lo del libro entonces usted tiene que ir analizando y escribiendo las cosas no solo copiando no solo copiar no solo copiando A las 9.55 comparamos respuestas, entonces vaya buscando sus respuestas correctas. ¿En dónde? ¿En qué cosa, Marcos? Pero, o sea, escribió 5 y escribió la pregunta de las 6. ¿Así? ¿No? Sí. ¿O la respuesta de las 6 la escribió en las 5? Explíqueme, ¿cómo fue? Así. Ajá. La pregunta de las 6. ¿Así? Por ejemplo, usted escribió 5 y escribió en dónde nació Francisco Morazán. Ajá. Ah, no importa, Marcos. Ponga entonces ahora las 6 en las 5 o así al revés, no importa. Porque igual yo lo leo y veo si la respuesta es la correcta. No se preocupe. Bueno, un minutito. Gracias. Bueno. Bueno. La 3, ahorita vamos a ver. La número 3 dice, ¿cuál era la función de las capitanías generales? ¿Está bien? ¿Cuál era la función de las capitanías generales? ¿Sí? ¿Ya lo coloqué? 5, 6, 7 y 8. Bueno, ya todos tienen que tener su lapicero de color azul a la mano para poder responder las preguntas. Si usted todavía no ha terminado de copiar, vaya copiando y va respondiendo. Voy a iniciar a preguntar solo a la persona que le pregunte, por favor, me responde. No todos a la misma vez, solo a quien le pregunte. Abraham Sagastum, número 1. ¿Qué gobernante de Guatemala todavía está copiando? Vale, entonces, Sofía Pérez. Sofía, si está ya lista, Sofía Pérez. Ay, chicos, están muy lentos. Va, terminen de copiar, pero apúrense porque ¿de qué rato se están copiando? Vale. Pero solo a la persona que le pregunté y todavía no han terminado de copiar. Entonces, un minuto más para terminar de copiar porque ya nos queda un poquito de tiempo. Vale. Entonces, si ya terminó de copiar, tiene que buscar respuestas porque si no, este cuestionario le va a quedar a usted para respondirlo solito en la casa porque están copiando demasiado despacio. Gracias. 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 Vale, la 8. Bueno, apunémonos, chicos. Vamos, vamos. Gladys, ¿ya respondió la número 1? Vale, dígame, Sofí Pérez, ¿cuál es la respuesta de la número 1? No, Mariano Galvez. Ajá. Vale, Mariano Galvez, exacto. Vaya Gladys. Mariano Galvez, muy bien, Sofía Pérez. Con mayúscula, con V y con Z, Mariano Galvez. Esa es la número 1. Vale, ahorita voy a ir preguntando. Sí, pero la pregunta 1 ya dijeron Mariano Galvez. Número 2, ¿quién fue el presidente, el primer presidente de la Federación Centroamericana? A ver, Gladys, ahora sí. Manuel José Arce. Muy bien, con mayúscula. M mayúscula, J mayúscula, tilde en la E y A mayúscula, con C. Manuel José Arce. Muy bien. Número 3. Doni. ¿Cuál era la función de las capitanías generales? Doni. ¿Cuál era la función de las capitanías generales? No está por ahí, Doni. Miriam. A ver, Miriam, ¿cuál era la función de las capitanías generales? Sí. Muy bien. Mantener el control militar de los territorios coloniales. Mantener el control militar de los territorios coloniales. Ahí se recuerda describir correctamente. Después, cuando yo reviso tareas en plataforma, han escrito unas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, hay que escuchar bien. Mantener el control militar de los territorios coloniales. Vale. Vamos con la siguiente. Ian. ¿Cuál era la función de la real audiencia? ¿Cuál era la función de la real audiencia? Hay que buscar. A ver, Camila. Camila, parada. ¿Cuál era la función de la real audiencia? Sí, está bien. Supervisaba a los funcionarios y cumplía la función del tribunal de justicia. Supervisaba a los funcionarios y cumplía la función del tribunal de justicia. Esa era la principal función de la real audiencia. Vean en su página 380. 380 y 379. Ahí aparecen las respuestas. Ajá. Sí. Cumplía la función del tribunal de justicia o administraba la justicia. Y vamos con la 5. Alejandro Toledo. ¿Cuál de los factores internos? Sí. ¿Cuál es uno de los factores internos que influyó en la independencia? Factores internos. Uno. Vale. Busquemos. ¿Qué pasa? Hasta hay un esquema, sigue, donde dice los factores. Factores internos y externos. A ver, Adriana. Ayudémosle a Alejandro. ¿Cuál es uno de los factores internos que influyó en la independencia? Adriana Itzola. Muy bien. Factores económicos. Muy bien. No sé quién respondió, pero está bien. Factores económicos. Podía ser económicos. Vaya, gracias, Marco. ¿Económicos, políticos o sociales? Cualquiera de esos tres, pero no los tres. No, no los tres, porque dice uno. No dice tres, dice uno. Hay que leer instrucciones. Número cinco. Número seis sería. ¿En dónde nació Francisco Morazán? ¿En dónde nació? Muy bien. Pero solo me está preguntando un lugar. Entonces, hay que tener cuidado con la respuesta, porque dice, ¿en dónde nació? No, ¿en dónde y cuándo nació? No, ¿en dónde? En Tegucigalpa, Honduras, con H. Las cinco, ¿cuál era uno de los factores internos? Si ya dijeron la respuesta. Hay que estar atentos, escuchen, por favor, porque siempre estamos repita y repita. Bueno. ¿Dónde nació Francisco Morazán? En Tegucigalpa, Honduras. Honduras, con H. Número siete. ¿Qué originó el fracaso de la Federación de Centroamérica? También en esa misma página donde está Francisco Morazán, ahí también está la respuesta. ¿Qué originó el fracaso de la Federación Centroamericana? Muy bien, María Lucía, o Natalia, no sé quién fue de las dos, pero este dice que porque Guatemala quiso conservar el poder central. Porque Guatemala quiso conservar el poder central. Y lo malo ahí fue que los países centroamericanos lo que querían era desligarse de todo eso y se unen en una federación centroamericana. Y viene Guatemala y quiere también tener un poder sobre ellos. Es donde por eso se dio el fracaso de esa federación. Vamos con la número ocho. ¿Qué grupo predominaba en los países de Centroamérica que contaba con el apoyo de la Iglesia Católica? Los... ¿Qué? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo predominaba? Los... Los conservadores. Los conservadores. Con S y con V. Muy bien, los conservadores. Bueno, creo que ya la mayoría terminó y el que no haya terminado, pues ese trabajito está en la plataforma en clase. ¿Sí? Entonces, cierren, por favor, los que ya terminaron su cuadernito. Luego me envían la fotografía al espacio que aparece en Classroom. No en el tablón, chicos, porque están mandando donde ustedes quieran. Si no es en Hangout, es en WhatsApp, es en el tablón, es en el correo electrónico. No. Ustedes tienen que dirigirse a la plataforma, ver el espacio que hay en la plataforma asignado, tomarle la foto lo más legible posible o lo más enfocado que usted pueda, subir la foto a la plataforma y ahí se acabó todo. No me estén enviando a cualquier lugar porque no se los voy a calificar. Van a tener cero. Entonces, por favor, envíenlo al lugar correspondiente. ¿Sí? Linda, ¿cuál es la 7? Dice, ¿qué originó el fracaso de la Federación Centroamericana? A ver, Ian, ¿cuál es la respuesta de la 7? Camila, no, todavía no nos vamos. Todavía no se van. ¿Verdad que hoy sí se quieren ir? No, todavía no se van. Vale. Entonces, algo se nos olvidó tempranito y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Escuchen. Vamos a ver... Vale. Pero todavía no se van. Vamos a ver Sofía Medina. Por favor, ore para nuestra refacción. Sí, le vamos a agradecer a Dios por un día más de vida y porque nos permite. Gracias. 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 Bueno, pues, chicos. Feliz provecho. Buen provecho. Ya se pueden desconectarnos que ya terminaron. Adiós. Los veo mañana. Adiós, Juanjo. Adiós. Adiós. Juan José, ¿qué pasa? Adiós. Hay que buscar, linda. Hay que buscar esa respuesta. Vamos, vamos. Raquel Pérez, ahí está su correo electrónico. Adiós, adiós, Cris. Hoy no lo vi. Gracias, muy amable. Hoy sí. Sigue guapo, como siempre. Adiós. Adiós. Cris, chiquito, tampoco lo vi hoy. ¿El video de qué, Cris? Ay, qué alegre. Ahí lo voy a ver. Va, muy bien. Bueno. Adiós.